¡Ausencia de tus manos en mis manos! Distancia de tu voz que ya no está, mi pobre Claudineu de un sueño humano, perdidas de mí donde andarás. La calle dio el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó. Tus grandes ojos negros afilados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Media noche en Parísima, en aquel café conocé, como el puerto en la neblinda de una lluvia gris y fina. Te vi desaparecer, me dejaste con la pena de saber que te perdí. ¡Ausencia de mi señora que le diste la bandera de no ser jamás feliz! Mi sueño es un fracaso que te nombró y espera tu presencia corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un parís de luna y de fotos. ¡Ausencia de mi señora que le diste la bandera de no ser jamás feliz! Mirnatera, a su mesa más feliz! Mirna desde mi Konami,arnos a la calle de aparece, me dejó la calle центa de etcétera. Medianoche, Parisina, en aquel café conocé Como en puerta en la alegría de una lluvia gris y fina Te vi desaparecer, me desplaste con la pena De saber que te perdí Poco cinta, dulce y buena que me diste la condena De no ser más feliz De no ser más feliz Poco cinta, dulce y buena que me diste la condena De no ser más feliz